supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious esa me la sabía de niño hola queridos no se a ver me aleje tantito para hacer un en vivo ya había grabado un videito pero vi que aquí hay wifi que tal yo pero bueno la verdad es que ay no se si va a entrar alguien porque no entra ni dios a ver ah ya ya entró gente creo hola oigan nada mas rápido me aleje tantito para este para pues nada para enseñarles este aunque sea la entrada este adentro les grabo videitos bueno si hubiera wifi lo que pasa es que no por otra cosa prefiero este mejor grabar videitos y así no pero hola mis queridos estoy que no me aguanto ni solo no son ni las 9 de la puñetera mañana y este ay no 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 voy a aguantar dos horas y me voy a ir pero bueno ahorita me aleje un poquito para hacerles un mini videito miren ahí están atrás los Walt Disney Studios que son bastante malos aquí la verdad eh los estudios son malísimos pero bueno aquí estamos en a ver me voy a poner aquí porque que coñazo toda la gente aquí está mi manita trin 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 estamos en Disneyland Paris hola querida Andréita Sky querida Adri Tello Violet Susanita querida Ale González Campos de Jasmigras por estar aquí oigan en 3-2 minutos mamás no me aguanto ni no aguanto ni mi alma son literalmente 8.43 de la mañana a ver un segundito excuse me do you have the time please l'heure s'il vous plaît ok merci oui merci ok ya me acaba de decir la hora la señora 8 horas 41 me dijo bueno se equivocó por dos minutitos pero bueno por no dejar por no dejar porque ya saben que luego no estaba ahí 1 2 3 4 5 bueno 1 2 3 4 5 no estaba ahí era un video con voz en off a ver mi piecito trin 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 era un video con voz en off no estaba ahí eso es pura mentira y no estaba en Dubai las fotos eran falsas falsas pura idiotez ¿no? todo mundo aquí no es que está llegando un gentío que esto va a ser un coñazo del tamaño del mundo pero bueno oigan mis queridos no estaba ahí no estaba ahí no estaba en Dubai no estaba en Qatar son falsas las fotos falsas falsas tampoco estaba en París ni en Disney todo es falso todo es falso pero bueno mis queridos Ale González la mejor pregunta que me han hecho en mi vida ¿venden turkey legs? no mi querida Ale no lo más absolutamente espectacular de Disney en Estados Unidos para los que no sepan la turkey leg es como una pierna de pollo como un drumstick como dicen los gringos pero de turkey de pavo entonces es un piernotorrón ¿no? este que es una maravilla un poquito dulzonzona no o sea no se imaginen sabor pollo rocizado ni nada pero bueno es un verdadero y auténtico clásico y aquí no oye mi Ale pero aparte en ningún Disney del mundo venden yo sé que lo sabes o sea me imagino que lo sabes a lo mejor te entró la duda de aquí pero en ningún ni en el de Hong Kong ni en el de Shanghai ustedes saben que soy amante de Disney ¿no? y conozco bien todos los parques ni en el de Hong Kong ni en el de Shanghai ni aquí ni en los de Japón o sea no existe la turkey leg no existe la turkey leg entonces este ay no 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 les juro que 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 este mi Ale es mi fascinación la turkey leg ya tendremos que ir a los de los United States para echarnos una pronto ¿vale? oigan imagínense que organizamos un viaje a Disney y estaría cagadísimo estaría muy divertido pero bueno oigan mis queridas y queridos este bueno tengo unos minutitos para hablar con ustedes unos minutitos 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 este ¿qué les diré? pues nada estamos aquí lo que pasa es que no me quiero ir para allá porque hay un ruidero oigan y ahorita ya había grabado un este ya había grabado un videito pero ahorita vi que había wifi y dije pues les hago un este un en vivo ¿no? hola este dice Magmaru y no te da vergüenza pegar semejantes gritos delante de la gente I'm Spanish bitch we yell tradúcelo gata pero bueno este dice mi Ale González sí sí a veces solo quería ir por la pierna de pavo Ale welcome to my world lo que pasa es que yo como no vivo en Estados Unidos bueno no iría solo por la pierna de pavo pero si estuviera en California o en Florida o sea razonablemente cerca del parque claro que iría o sea si tuviera el pase anual como lo tenía cuando vivía aquí este obviamente iría por la pura pierna de pavo qué delicia oye Ale que aparte están carísimas yo me acuerdo cuando era chiquito creo que costaba 6 dólares creo que ahora cuesta 17 o 19 o algo así la que va más a los a los Disney's de Estados Unidos es mi hermana con mis sobrinos y mi mamá y así todo el mundo y van bastante seguido y dicen que está cada vez más o sea que está carisísimo creo que la la turkey leg creo que cuesta 17 dólares ¿no? oye dice Ale en Universal también venden sabes que no tenía idea oye pero tan buena como la de como la de Disney y Ale oye como el churro la ironía de cualquier mexicano irnos a comer un churro también de 7 puñeteros dólares en este en Disney ¿no? pero pero bueno oigan este pues nada nada más saludarlos saludarlas a ver ¿quién me da una golpecita? no de aquí se me me lo que pasa es que allá ya me o sea ya ya me o sea ya ya está la la entrada y ahorita ya me tengo que meter pero 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 pues no sé qué más enseñarles todas las familias un día un día un día un día les prometo que un día todavía no es el momento imagínense cómo como es la gente de mala y de envidiosa 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 no sé si supe hacer las letras pero bueno dice Ale González creo que como 12 en Universal están más ricas creo que yo no me acuerdo Ale si la última vez me dijo mi hermana que 13 o 17 pero pero si no mames para una pierna de de pavo pero bueno ustedes saben que Disney es muy caro realmente el de aquí es un poco más barato bueno está más caro ahorita sinceramente pero bueno históricamente era era bastante barato comparado con los de Estados Unidos le han subido mucho el precio aquí y así pero este pero bueno el caso es que pues ni modo somos fans de Disney ¿qué le vamos a hacer? ok mis queridos y queridas pues no sé qué hacer qué haré camino para allá un poquito a ver voy a caminar voy a dar una vueltecita con ustedes ahí Dios a ver sí voy a dar una vueltecita con ustedes nada más para coger una miniatura buena ahí donde dice Disneyland Park lo que pasa es que luego ya está la entrada entrada entonces ahí ya ya o sea bueno ustedes me entienden mis queridos ya me ya me bueno lo voy a decir me va la madre ya me quedé de ver ahí para este me están esperando ahí para meternos juntos entonces bueno en el interés de preservar la privacidad de quien no tiene la culpa de que yo me haya metido en este mierdero de YouTube miren el pase anual que ilusión me hace yo lo tenía cuando vivía aquí que jugo le saqué la verdad la verdad la verdad lupas anual oigan este pues nada si se llega a cortar es por el wifi de aquí nada más este me pareció padre me pareció padre al ratito al ratito les grabo videitos adentro digo en vivo no les prometo si estuviera solito con mucho gusto pero si no les grabo videitos y se los subo vale este ay saben que miren allá atrás se ve la Tower of Terror para los que les gusta ese de que es como un elevador que se cae así que lo hay en todos los parques Disney bueno en Tokio está en Tokio Disney si este ahí se ve el Tower of Terror miren atrás que lo amo lo amo es más creo que al rato voy a ir a los estudios nada más a subirme a Tower of Terror yo voy a durar dos horas aquí más tardar estoy cansado estoy desmañanado etcétera pero este pero bueno con suerte me aviento unas dos voltitas bueno no creo que dos porque está hasta las tetas esto pero en el Tower of Terror este de verdad porque está esto así bueno como les encanta remodelar aquí ok pues vamos a dejarle aquí así este para el thumbnail si les parece bien ay déjame quitar el comentario de la querida Ale dice Andrea y si te gusta subirte a los ojos mecánicos obvio ahorita el primero que me voy a subir ay se me fue la saliva al primero que me voy a subir es el de Remy al de al de se llama la 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 loca la locada aventura de Remy no sé qué el de Ratatouille pues que aquí fue donde la primera vez aquí fue donde hubo la primera vez el de Ratatouille y es espectacular les voy a grabar videito es a lo primero que me voy a subir porque lo amo y bueno pues when in Paris estando en París pues como no se va a subir el de Ratatouille no oigan pues ya me voy a dar una vueltecita para despedirme de ustedes desde lo alto y ya me bajo porque ahora sí me quedan nine minutes para este juntarme y meternos y tal pero bueno me si se llega a cortar ya saben que no no es mal pedo es el internet entonces ay la niña con las orejas de quien sabe que era ah de Eeyore del burrito de Winnie porque lo amo Igor en español Eeyore a ver vamos a ver ay no ya estoy cansado y todavía ni entramos oigan mis queridos que les iba a decir bueno queridas porque ahorita no no ah ya creo que a ver verme cámara off ahí creo que sí ok me oigo ok mis queridos nada más enseñarles la entrada a los estudios creo que ahí se ve ahí está la entrada a ver verme ahí me oyen verdad perfecto ahí está la entrada de los estudios solo un poco una mierda pero bueno vale la pena nada más por el Tower of Terror oigan queridos pues ahora sí ya me estoy poniendo nervioso porque ya me tengo que ir pero 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 este a ver si ya me oyen bueno ok espero que me oigan miren que bonita esta manita uy se me hace que este va a ser mi este va a ser mi miniatura miren que padre esta perfecto oigan pues las y los quiero nos vemos prontito y este les grabo videitos al rato en el de en el de y etc les mando besos ahora sí me tengo que apurar pero mil gracias por estar aquí conmigo Mayra Saldaña Andréita Sky Ramírez Isabel Susanita Violet Gracie Campos de Jazmín María Guerrero ya la dije perdón Mirale González Mayra Saldaña Genoveva Vargas Magmaru que me hateo dice ay que tontería no 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 que mala es la envidia Rosaizela Santana eh Ogami Dalia Miadri Tello Terebol ay Terebol que me hateaba y ahora quién sabe qué le pasó uy Terebol te van a levantar la canasta la de la merced va a decir cómo le dices wow si es un misógeno patán me voy de youtube bueno mejor no me voy bueno me voy del tema bueno mejor no me voy ahora tengo un canal bueno mis queridos ahí está el comentario de Terebol dice wow que nadie se ve Disney pues sí Disney siempre es Disney no y nos gusta mucho a todos y los incluyo a ustedes entonces bueno muchas gracias queridos les grabo videos y se los subo y yo creo que ahora sí al rato los subo y lo que sea pero bueno ya no creo ser en vivos ahora sí hasta casita si Dios quiere ok entonces ahí estamos en concierto ahí estamos en contacto les mando besos y me despido este me despido así abruptamente como últimamente ok dice ay dice Luis estábamos en el en vivo de julio y nos brincamos acá ahorita regresamos con el buen julio cuéntale porfa uy no lo hice a propósito perdón no me di cuenta cuéntenle porfa al querido julio que estaba en la en la entrada de Disney y que bueno que hice un envidito rápido y este que por favor no me lo tome a mal eh mándenle muchos saludos de mi parte ahorita ya me tengo que meter si no entraría a saludar rápido pero este pero porfa mándenle saludos de mi parte y este y les mando un beso a ustedes ok entonces hablamos dice Anderita la pandilla basurilla saludos a la pandilla basurilla que evidentemente no somos ustedes y yo ustedes saben a quien me refiero todo lo que no somos ustedes y yo son la pandilla basurilla les mando un beso hablamos adiós bye bye adiós bye gracias por estar bye